Danilo Saavedra, Pablo Willemar, la Junta Ganadora, señores, y felicitaciones a la demás Junta también. Dale medio suave que si no va a tirar una bandera al diablo. ¡Ah! ¡A nadie te lo permite! Ahí está la Fidelas de 17-27 también viviendo junto a los muchachos, toda esta alegría, todo este acontecimiento. ¡Mabe! ¡Mabe! Ahí está la familia de El Sar, ampliando una vez más, manía la plena ciudadana. ¡Mabe! 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 Un poco más llega corriendo con la bandera. Con un sello de alegría de emoción, hemos puesto cierre a esta jornada del Prado. aquí señoras y señores en este día sábado la penúltima nos llevaban como unipa latina las felicitaciones a la Junta entonces me estoy despidiendo mañana a la una de la tarde nos encontremos